Dos minutos por zona, sí señor, dos minutos por zona, eh, con el reloj, campeón de Cataluña, dos minutos por zona, eh. Recordadme que son dos minutos, David García Barquero, el chelajero, de zona cero, con tres mochileros y una mochilera. Y con esta marcha seguimos. a por el señor campeón de la de la de aquí no lo sabe campeón de España no lo sabe es igual pero ya que fue el ambiente se la tiene que seguir y ya a la zona con suerte a las uñas al señor para atrás tienes que tirar la esquina para atrás vale vici que ploy para atrás tienes que tirar la esquina a la izquierda para atrás ¿está como estás? que es miñato vici un 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La izquierda avan! ¡Cuál es la izquierda! Cuando la di关anan las cosas más avanzando ¡Suscríbete al rancho perdió pressionado! ¡Se puede nivelar aquí! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la flecha? ¡Suscríbete al canal! 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 André, andré, proba atrás, proba atrás, una mica a la dreta. Vamos, ya por recular. Recula, recula, está en salud. A la cadera, eh. A la cadera, a la cadera, a la cadera, a la cadera. A la cadera, a la cadera, a la cadera. A la cadera, a la cadera, a la cadera, a la cadera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.